El fenómeno La Niña se aproxima a las costas ecuatorianas. La última reunión del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño informó que desde septiembre pasado se observa que la temperatura del mar es más fría de lo normal. Por lo que, de acuerdo a las predicciones de organismos internacionales, se prevé la continuación de La Niña con un 95% de probabilidad. Más pegados en las costas de Ecuador y Perú, las cuales en este momento tienen temperaturas por debajo de menos 0.5 y cuando cruza su umbral nosotros estamos hablando ya de un evento La Niña con distintos matices. Hasta ahora se conoce que la concurrencia del fenómeno sería de manera leve y débil. Empezaría las próximas semanas y se podría prolongar hasta marzo o abril del próximo año. Esta anomalía del clima se caracteriza por la presencia de aguas con más baja temperatura en las costas y causas sequías. Va a haber una estación invernal o una estación lluviosa, pero no va a llover tanto como el promedio. Ese es un poco el mensaje. Según información oficial, 84 cantones del país de 13 provincias serían los más afectados con su llegada. En Manaví, por ejemplo, el municipio de Flavio Alfaro está ya en emergencia por la falta de líquido tanto para consumo humano como para el ganado. Giovanna Ramos, 24 Horas.